Yo no sé lo que sentí, esa tarde te pedí Yo pensaba en otras cosas, fuiste mucho para mí Yo creía en tus palabras, tu mirada me engañó Ahora sé que no sos mía, la culpa me aturó yo Yo no quise lastimarte, jamás tuve esa invención Únimos besos, tu impulso, yo solo buscaba amor Cuando terminé la calle, no podía evitar Que el silencio se adueñara, no me quedaba sin hablar Y ahora sé que no sos mía, la culpa la tuve yo Si te ponen a cárcel, solo te pido un favor Si aún te queda tu amor, dentro de tu corazón No me mires tan solo, que me puedo cometer ¿Qué dice? ¡Hace lo por mí! Todo eso que sentía, esa tarde te pedí Ahora no tiene sentido, forma el sueño para mí Y al pensar en tu mirada, ya no puedo sonreír Si quieres con desmantiales, solo te quiero decir Si aún te queda tu amor, dentro de tu corazón No me mires tan solo, que me puedo con desmantiales, solo te quiero decir ¡Hace lo por mí! 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 ¡Hace lo por mí!